Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalé chicos, vamos a tomar el tercer reto de esta ciudad Ya hemos pasado dos hospitales, es el tercer hospital y faltaría este pareciera y uno más solamente Por lo que veo en el mapa, nada más que eso Y el resto son logros que no me interesan ni verga Entonces, consigue que el nivel del hospital sería 4, tengo 200.000 pesos pesados Y es un hospital un poco más grande, la verdad me parece un poco mejor que el otro Es un poco mejor que el otro Claramente en un comienzo no vamos a tener la plata para poder, no sé, tener lo básico Y aquí no cabe otra sala, eh, ahí no, porque cae más sala tal vez Tal vez las pueda hacer ahí, en vez de ahí Sí, yo creo que voy a llevarlo para acá La ventana La ventana no está de más, ¿no? Y en el hospital antiguo puse, puse más los 200.000 pesos pesados Miren, hasta el momento no he tenido ningún fucking incendio Pero eso no quiere decir que este libre de un incendio Voy a hacer por si acaso algo Por si acaso, simplemente Mi buro en esta en arriba de mi ropa porque tengo toda la ropa en su ordenada Y me da risa Andan Andan excavando ahí en la ropa Les encanta, les encanta, les encanta que ya agradecen un poco. Y acá tenemos un problema de espacio, chicos, de espacio. Entonces tenemos eso. Después tenemos que construir una farmacia. Que probablemente la voy a construir acá. Y me voy a ocupar este espacio acá. Yo no soy mucho como de hacer cosas en medio de nada. Pero me voy a ocupar el espacio bien esta vez. O sea, mejor que antes. Extintores sí o sí. Yo soy pro-extintores sí o no. No soy pro-extintores sí o no. Yo extintores sí. Sala de farmacia. De tecnológico en general. También lo voy a hacer acá. Ah, miren, me voy a editar esta. Se me fue eso. Se me fue completamente porque no pensé en eso, ¿no? Si quiero ocupar el espacio concretamente bien. Necesito hacerlo bien. Tengo ahí un montón de cosas que se pueden construir. Pero bueno, la verdad que... Es como para la belleza. Yo creo que simplemente no tiene más sentido común. Ya con el póster es suficiente, diría. Ahora, no he puesto ni dispensadores. Ni sillas. Ni nada. Ni nada. No estoy Всёلم así. Vale, bueno. No es cómo sepa. Cheque de barata. En general comolands tiene, No lo puedo preocuparte. No, pero yo no. Lo quiero. pareciera que cae, así que, bueno, vamos, se la vi toda planta viene bien, toda planta viene excelente está bastante bien, no está nada más y ya tengo dentro de todo esto, en falta de cardiólogo no importa, ya saben que voy a ocupar ese espacio, chicos, ya se me ocurrió una idea se me ocurrió una gran idea, así que voy a tomarla, voy a tomar la idea que tenía en mi cabeza y mirarla al aire G2 miren, qué pena, por espacio no cae así, pero sí cae así, claramente ahora, me encantaría que estuviera así, no lo alcance así que vamos a usar el espacio nomás, así igual, en algo se ocupa algo es lo que hay yo creo que no estoy seguro, pero creo que la planta ahí puede tranquilamente ponerse su pombo, creo que sí si no, me voy con eso para afuera nada más la pongo por ahí, ¿no? y un basurero, pero... pero no ahí pegado cardiólogo ahora, la enfermería lo que pasa es que la I suele botar la comida y es una desgraciada, porque eso no lo debería hacer no debería botar la comida, ¿me entienden? ¿cómo va a botar la comida que le compro? es como que ella solamente elige lo que está fresco, fresco, fresco pero así, fresco, 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 fresco y después esto lo bota y la verdad que la frescura de la comida dura un día o dos no dura más o sea, no es que yo sea cagado con la comida pero es que ella como que no lo entiendo, en serio como que no sé la verdad siempre ha hecho lo mismo y la verdad que entre que un poco me me pone no sé, no lo entiendo porque bota la comida siendo que Zen ehm Zen no hace eso Zen no bota la comida jamás pero bueno, no la voy a miren, no me voy a meter con ella la verdad que ya esto lo lleva haciendo mucho mucho no es algo que sea de hoy día, chicos la verdad los sobrones son bien especiales en toda su palabra en toda su palabra expresión 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 expresional una cosa así creo que no voy a hacer esta sala aquí porque me queda demasiado poco espacio no sé qué sala podría hacer ahí no lo veis, claro dos dos psiquiatras, ¿no? diría tal vez sería la verdad o no me cabe no sé si me cabe ni siquiera a un psiquiatra hay una sala personal me pidió porque al final no me cabe no me cabe nada más de hecho esta sala es bastante o sea es que esta consulta es bastante grande para el espacio que utiliza en serio o sea es como que solo es fácil definitivamente diría yo no me falta hacer me falta hacer una sala una bueno aquí el espacio así va a estar bastante reducido esta sala personal va a ser bastante pequeña aunque no debería ser así pero bueno no me cabe o sea quiero ocupar el espacio lo mejor posible si no quiero usar lo mejor posible tendría que hacer esto si o sea no es que sea a ver no es que sea marrete con el dinero ya saben no no tiene nada que hacer con eso sino que necesito no cabe nada no me cabe absolutamente nada tal vez no para ya no puedo ampliarme podría ampliarme un poquito más pero el simple hecho de que necesitaría como un poco más espacio diría yo aunque sea va a poder terminar de construir las cosas que me pide la sala como que ahí algo más grande es definitivamente algo más grande es y cada vez algo más más de gente pero claro ahí utilizo el espacio bastante bien ahora me faltaría la enfermería y también me faltaría obviamente la recepción que no la he hecho y que va perfecto ahí hay otra cosa hay un panfleto yo creo que tal vez de tal vez de hay y unas plantas probablemente probablemente hay 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 una silla para poder sentarse aquí hay un espacio aquí podría poner un basurero y al otro lado una planta pero está bastante ordenado aún no abro y me he gastado ya como 60 mil en el hospital no sé es que no está más para nada ya bueno entonces me faltaría enfermería vamos a ir por una enfermería acá tengo mucho espacio y la verdad que la enfermería de por sí yo creo en mi opinión personal voy a tomar un espacio bastante grande porque el baño puede caber allá tranquilamente creo que la enfermería es una de las cosas que uno tiene que priorizar o sea darle prioridad porque al final hay muchos pacientes que se van a atender dentro de este lugar o sea que más o menos uno debería dejar alto espacio para ello si no si no hay espacio la verdad que estamos mal estaríamos super mal y que van faltaría hay que de nada ¿no? como ah el espacio porque el espacio es que hay algo que no está haciendo que esto quepa bien voy a psiquiatras a la personal ascenso entonces acá tranquilamente caben tal vez no caben 10 baños no pero si cabe por lo menos lo necesario igual quiero poner todo esto siempre porque al final termina siendo muy importante el cuadro lo pongo en todos lados porque simplemente es un tema de de belleza pero no tiene nada de bello el cuadro pero bueno entonces ahí tenemos el aseo y me faltarían y me faltarían estas dos clínicas que el promedio del costo cada una es de 20 mil o 21 mil que podría hacerlas porque todavía tengo tengo plata suficiente como para poder tirarme a hacer esto o sea si quisiera lo voy a pegar a esta otra sala y voy a ponerla ahí y voy a ponerla por acá para salir o tal vez deberías no está bien ahí eso es eso es todo y faltaría esta que ya bueno la siguiente ahora esta si es mucho más grande que la otra si no me conviene hacerla ahí me conviene más llevarla acá a la esquina cada vez que la máquina es mucho más grande fíjense el porte de la máquina ahora todo el resto de cosas son súper pequeñas y no no requieren espacio para nada ya esto es simplemente relleno en realidad lo único que ocupa espacio es la máquina el resto son tonteras fíjense todo el espacio que sobra entonces aquí ya viene el arregno de objetos que voy a no voy a dejar de ponerlo porque al final sirve fíjense fíjense y acá tengo espacio suficientemente grande como para poner máquinas voy a tapar una ventana ahí pero bueno podría correr eso de ahí y dejarlo más acá lo que hace es que la vendí porque un poco más allá me gustó la idea de poder dejar un poco de espacio dentro del agua para poder los pacientes tengan un poco de espacio para sentarse y todo igual las plantas son importantes igual que los basureros dentro de los lugares públicos entonces ya tenemos todo y tenemos que contratar personal ya o sea y para lo más fácil para eso es simplemente poner play y ver qué pasa auxiliar yo creo que el auxiliar va aquí y los boleras son obviamente los que limpian el ahora el otro auxiliar es el que va ahí en esta máquina de estensar y también sabemos que los médicos por lo menos aquí aquí y aquí son médicos y a veces eso después y los enfermeros los enfermeros pueden trabajar en zonas como la farmacia o como cardiología por ejemplo o como la enfermería por ejemplo en la farmacia y nos quedamos prácticamente sin gente y ya empiezan a llegar pacientes entonces necesitamos por lo menos un médico más si no me equivoco para acá si no me equivoco y acá también creo que es un médico si no me equivoco puedo estar equivocado completamente y acá está formación que es lo último que nos dieron pero voy a pasar no tenemos ganancia estamos perdiendo plata porque claramente acabamos de abrir y es normal que eso pase una vez que ya se empiezan a atender personal se empieza a vamos a empezar a poder ganar plata pero para eso primero necesitamos tener lo básico entonces según yo contraté según yo bueno aquí aquí es una enfermera así eso era lo que me faltaba ahora este tipejo que le pasa se necesita clínica para payasos no tenemos clínica para payasos enviar a casa no tenemos en este momento no tenemos nada no te puedo atender o sea que voy a sacar atendiendo si no puedo atender bien debe ser realista si no puedo atenderlo no lo siento pero perder a alguien o sea morir a alguien por la nada misma no no tiene sentido no lo sé no lo sé no lo sé ¡Gracias! Ok Ya estamos haciendo algo más de plata mediante... Ok pasando el rato y como ya tenemos todos los implementos básicos básicos por lo menos de la clínica vamos a poder generar ingresos de 39.000 a 22.000 no está nada mal está bastante bien fíjense cómo se produce plata ahí inmediatamente sería su sueno trabajar en un entorno muy espacioso con muchos muebles rujano realmente así voy a descartarlo porque no tengo no tengo nada como para enseñar a él ahora y en este momento no 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 Aparentemente, los pacientes son tan probablemente morir de descanso y cilindros de descanso que cualquier enfermedad. Al menos eso mantendrá las ruedas. Ahí está ese payaso de ahí. Necesita un diagnóstico, dice. Pero no sé si está solamente paseando el tipo. Está en cola, dice. Entonces aquí voy a hacer algo que es más importante que la formación. Me parece que estamos un poco cortos de consultas, chicos. Creo que estamos bastante cortos de consultas. El payaso tuvo que esperar bastante para poderse atender. Ah, yo puedo desflequear el objeto inmediatamente. Fíjense en eso. No sabía. Voy a pagar, miren. Fíjense. Fíjense. Y eso sería. O sea, yo pago por el objeto. Y ya está. No sabía. No necesitaba nada más que eso. Vamos. Y contratar un médico más. Tratamente. Pero voy a contratar siempre los mejores médicos. Entonces tengo tres consultas. Y en espacio todavía hay espacio. Pero es más rápido el tema. Puedo formar personal. Ahora. Formación. Todavía no lo hago. No vale tanto la sala de formación, la verdad. Están listos. Están listos. Docter. Un, por favor, ven. Ah, y esta me permite salir. Un, inspector. Ahora llegando al hospital. Ahí puedo buscar tres. Un, por favor. Un, por favor. Que día. Un, por favor. Un, por favor. Pizarra por ejemplo, hago la pizarra y ya está, la tengo. Empezar un curso de formación, escribe en el CRI, suele dar un cumpleaños para ti. Desde aquí, yo puedo empezar una formación. Ah, y acá está el tema, fíjense que interesante. Fíjense, puedo enseñar a que sea psiquiatra, por ejemplo, a este médico. Ah, miren, alumnos, curso disponible, psiquiatra. Y yo puedo elegir a gente que vaya a hacer formación. Ahora, esa gente que se va a ir a formar, claramente que va a tener que dejar de trabajar. Y eso está mal. Porque claro, se me van a juntar un montón de mierda. De mierda. ¿Por qué? Porque claramente. Tienen que formarse, ¿eh? Él es el doctor en jefe. Así que nada, chicos, ya estoy con el tiempo. Abogados. Bueno, ya sabes, los creíces que van a comentar cuando me quedan en mis comentarios a mi canal. Y yo veo un proceso. Gracias por ver este video.